Que canten todos en coro, mis canciones preferidas Que inviten a todo el mundo, para que sea una gran fiesta Con barro y mucha cerveza, pa' que no sientan tristeza Con barro y mucha cerveza, pa' que no sientan tristeza Y canten con alegría, y con todo el corazón Porque voy pa'l otro lado, me están llamando, me llama Dios Y canten con alegría, y con todo el corazón Porque voy pa'l otro lado, me están llamando, me llama Dios El día que más te quiere, es cuando ya nada vale Ni llanto, velas, ni flores, vuelven a lo muerto a la vida De nada le sirve a nadie, un corazón afligido Dejen que muerto descansen, y alegrense de estar vivos Dejen que muerto descansen, y alegrense de estar vivos Y canten con alegría, y con todo el corazón Porque voy pa'l otro lado, voy pa'l otro lado Voy pa'l cielo donde está Dios Y canten con alegría, y con todo el corazón Porque voy pa'l otro lado, me están llamando, me llama Dios Y canten con alegría, y con todo el corazón Porque voy pa'l otro lado, me están llamando, me llama Dios ¡Gracias!